Saludos y ya estoy de vuelta otra vez el teacher Eduardo con otro video, es martes y bien, aquí publicando nuevamente un video relajado, un poco casual y comentando sobre algún tema relacionado a la docencia, a la educación a distancia o a la educación en línea, quisiera mejor hacer ese ajuste no necesariamente a la educación a distancia, que quizás más adelante ya lo tocaré ese tema también porque estoy haciendo esta separación ahorita pero bien, en esta ocasión quisiera comentar sobre lo que es como seguramente ya lo dice en el título, es la identidad del docente en línea ahora, este tema quiero antes que nada hacer la aclaración que me estoy enfocando a quien es el docente que ya está trabajando en línea en alguna manera que ya tiene cierta presencia y la temática de hoy viene a puntualizar esa presencia que ya tiene, crear esa presencia de manera proactiva y no como una consecuencia de algo que inadvertidamente estoy haciendo entonces, porque bueno, creo que por ahí está porque bueno, puede haber docentes que ciertamente trabajan en el aula pero no trabajan en línea, entonces a lo mejor ahí puede haber unas limitantes que igual también voy a mencionar aquí brevemente entonces, bueno, pero vamos a empezar por el inicio, por supuesto, donde debe de ser y el inicio es en el salón de clases, en el aula ahí ciertamente el docente tiene una identidad, tiene una identidad importante porque bueno, tiene en promedio, ciertamente hay variantes pero hablemos en promedio, un aula con 30 alumnos y tiene 30 alumnos cada semestre o cada ciclo escolar, según sea el caso pero para términos generales, vamos hablando de unos 200 alumnos al año digamos que de enero a junio, aunque el año escolar es diferente pero digamos que en un año, un docente atiende 200 alumnos eso quiere decir que en 10 años, estamos hablando potencialmente de 2.000 alumnos en 20 años son 4.000 y en 30 años son 6.000 pero bueno, son 35 años de servicio, así es que hay que agregarle otros 1.000 son como 7.000 alumnos entonces en promedio, en los 35 años de servicio un docente puede más o menos atender a 7.000 alumnos son 7.000 personas que te conocen como docente que seguramente cuando estás en tu año número 30 de servicio no te acuerdas de quién estuvo en tu primer año de servicio pero ellos quizás se acuerdan de ti, existe esa posibilidad entonces esto genera un cierto tipo de identidad pública para el docente que históricamente se quedaba en el aula ahí es donde te conocían, en el aula y si seguías trabajando en la misma escuela durante muchísimos años y décadas bueno, te conocían en esa escuela que igual, si vivías también en una ciudad pequeña o chica bueno, no puede faltar la ocasión en la que te encuentres con algunos alumnos que tuviste antes en la calle, en el supermercado de repente sucede, ¿no? pero eso era antes el día de hoy es diferente ahora con el internet con la tecnología al alcance de todos todos que, bueno si estás viendo este video si estás aquí en esta red social en el internet pues es porque tienes acceso a la tecnología tienes acceso al internet entonces cuando digo todos es todas estas personas que tienen ese acceso ahora de repente ya tenemos esta nueva plataforma que es todo el internet vamos a ponerlo así y eso nos abre nuevas posibilidades nuevas oportunidades y a esto viene con este crecimiento del internet y esta integración del internet ya también se dan cursos en línea y aquí es donde empieza a entrar el docente el docente en línea más específicamente entonces, bueno puede suceder que son cursos cerrados por supuesto por lo regular una escuela oferta sus cursos en línea de manera privada tiene a sus alumnos y tiene a sus docentes entonces en cierta manera se va generando una identidad de nuevo un poco emulando lo que sucedía antes en el aula de manera privada ahora es de manera privada en internet pero ya estás en el internet y el internet es mucho más que ese espacio privado puede ahora suceder una identidad en línea falta con unos pocos clics y ya estás encaminado para crearla pero bueno antes de entrar en lo que es la identidad en línea ¿qué limitantes puede haber para ese docente que está en el salón de clases y que de repente empieza a contemplar bueno ¿qué tal que a lo mejor me hago una página en línea y pongo ahí que yo soy el profesor de esto de aquello ¿qué limitantes puedo tener si yo quiero hacer eso? bueno la primer limitante que te puedo comentar en este aspecto es que a lo mejor no estás familiarizado con la tecnología como lo he mencionado ciertamente a lo mejor tienes la tecnología a tu alcance y por eso también estás contemplando esa posibilidad de crear ese espacio en línea pero a lo mejor no sabes por dónde empezar no sabes cómo funciona la tecnología la mecánica de cómo todo esto trabaja y eso puede ser una limitante que al mismo tiempo digo bueno no tiene por qué ser algo que quite el entusiasmo falta preguntarle a alguien que sepa de la familia una amistad y ir a un curso y esa limitante se puede quitar sin problema seguramente otra limitante puede ser y esta la considero más importante y más real es que se empiece a generar la identidad se empiece a publicar ese contenido pero luego por responsabilidades de trabajo y de estudio y de familia y demás se puede quedar trunca esa identidad ese crecimiento de identidad en línea porque bueno ciertamente los docentes no solamente trabajamos en el aula trabajamos fuera del aula de hecho muchos de los trabajos sucede fuera del aula entonces quizás por responsabilidades de planeaciones responsabilidades administrativas con la escuela responsabilidades de estudio tipo de estudio de formación que estás incrementando tu grado académico este tipo de cosas pueden ser una limitante que de repente dejas de publicar a tu plataforma la cual conserva tu identidad y ese auditorio que empezaste a crear de repente y se queda por años puede ser el caso entonces ese asiento puede ser una limitante mucho más real porque si es más refleja la realidad que muchos de nosotros docentes sea de lengua sea de cualquier asignatura tenemos día a día pero bien vamos entonces hablando de los beneficios y nuevamente quiero reiterar estoy hablando del docente que ya está trabajando en línea en alguna manera o ya está en línea o ya o quizás no trabaja en línea pero tiene acceso tiene cuenta de alguna red social mira videos navega así en términos muy generales entonces ¿qué beneficios hay de crear una identidad en línea si yo ya soy docente? bueno voy a mencionar tres precisamente la primera es que tener un espacio en línea y cuando digo en línea ya para empezar a formar esta idea de qué es exactamente esa identidad en línea es una plataforma es un espacio en el internet en donde tienes contenido que es como tu biografía pero tu biografía como profesionista eso es pero puede haber más elementos ahí de publicación de contenido y demás entonces la primera es quizás la más aparente la más obvia es que es tu carta de presentación porque ahora ya no solamente estás limitado a tener tu currículum impreso que lo necesitas entregar ahora potencialmente ya tienes un espacio en internet en el cual todos pueden llegar y todos pueden conocerte como profesional en tu en tu asignatura entonces esa es una esa es una razón muy importante y muy poderosa creo yo sin embargo no es la no es la única la siguiente es que esa esa plataforma ese espacio puede servir también potencialmente como un punto de enlace con tus alumnos fuera del aula a veces siento yo que una problemática que tenemos es que bueno que es un beneficio y una maldición en cierto punto tenemos un aula un espacio para el trabajo el estudio el desarrollo pero ese espacio es limitante y puede al mismo tiempo convertirse en una problemática extenderte hacia el internet puede traer muchos beneficios en relación con tus alumnos que ya tienes en el aula para sacar el contenido y exponerse a mucho contenido que ya está en internet que puedes enlazar que puedes recomendar enlaces videos a lo mejor estás viendo autores que aún están vivos y tienen alguna presencia en una red social pues vaya les recomienda su perfil que eso es algo que antes no se podía hacer y ahora ya podemos tener contacto con el autor directamente entonces bueno eso es bien importante y además teniendo también esa presencia esa página lo que sea te da la oportunidad de enlazarte con alumnos en todo el mundo potencialmente puedes tener alumnos en todo el mundo y eso también es algo muy poderoso y la tercera que voy a mencionar aquí es ya hablando como el docente ahora que ya tiene su presencia en línea como un profesional en línea puedes también empezar a generar dinero en línea eso es un modelo que quizás para muchos todavía no es así como que muy digerible o como tangible pero de hecho ya hay espacios en donde puedes crear cursos bueno generas tu curso todo tu contenido en tu computadora de manera local te vas a estas plataformas en línea creas tu curso le asignas un precio y lo vendes y empiezas a generar dinero en línea trabajas unos meses en crear ese curso pero luego eventualmente empiezas a generar dinero si ya de antemano has estado trabajando una identidad en línea ya te has hecho de varios alumnos en línea que a lo mejor no son alumnos alumnos pero son personas que te conocen como el docente en esta asignatura en este contenido y de repente les arrojas un curso que preparaste y lo estás vendiendo la probabilidad de que te lo compren incrementa muchísimo porque ya tienes un antecedente de que ellos ya te conocen como un docente como un profesional en esa temática entonces eso puede ser un beneficio muy importante porque es un dinero extra que bueno por cuestiones tecnologías vas a empezar a recibir ese dinero en el banco ya no te lo van a pagar por cheque entonces eso además es una razón mucho más más poderosa más que la primera y quizás más que la segunda pero que al mismo tiempo son enlazadas todas y bien entonces pero que tal dices bueno como que me estás llamando la atención como que esa última opción como que ya me empezó a gustar esto aplica para no solamente docentes de lenguas sino aplica para docentes de todas las áreas matemáticas física naturales sociales en fin cualquier asignatura si te aseguro que si tienes una asignatura en el internet hay un auditorio de alumnos que por alguna razón están batallando y que están dispuestos a ser parte de tu curso en línea y que quizás aquí se puede reducir un poco porque hay que ver quiénes son tus alumnos pero que potencialmente están dispuestos a pagar una cierta cantidad para que tú les des cursos o clases en línea ahora no necesariamente tienes que dar estar presencial es decir que ellos están en línea al mismo tiempo que tú hay maneras hay muchas modalidades para que los cursos en línea no sean en tiempo real que prepara su contenido de antemano y ellos ya nomás lo toman de manera programada pero bueno eso es tema para otra ocasión entonces ¿qué tal que te empiezas a interesar? dices bueno creo que yo quiero empezar a crear mi identidad en línea como docente en línea que el mundo me vaya como conociendo y me vaya relacionando con estas temáticas porque son parte de mis asignaturas y de mi experiencia profesional muy bien aquí hablan cinco consideraciones te voy a mencionar que más que nada te las voy a mencionar como en forma de pregunta ¿por qué queremos generar esas ideas para empezar a tomar esas decisiones? son decisiones que hay que tomar antes de crear la plataforma de crear el espacio primera pregunta es ¿quiénes son tus alumnos en línea? el punto de partida puede ser ¿quiénes son tus alumnos en el aula? porque como ya trabajas con esas edades sean niños adolescentes o adultos en términos muy generales eso ya tiene un punto de partida pero también quieres pensar ¿quiénes son mis alumnos en el internet? porque igual puedo yo trabajar con niños pero en internet puedo quizás en internet un niño no te puede pagar si estás pensando en un curso a largo plazo entonces quizás puedo yo pensar en los adultos o en los adolescentes entonces hay que identificar ¿quién es mi alumno en línea? precisamente ya que tienes eso identificado bueno ok ¿en qué plataforma vas a empezar a crear tu línea? tu identidad ¿en qué plataforma vas a usar? y para plataformas bueno hay una buena variedad puede ser un blog puede ser un wiki puede ser una página web y hay sitios que generas muchas páginas web y ese es tu sitio o igual puede ser una red social puedes centrar tu identidad en una red social como puede ser Facebook o como puede ser YouTube también en YouTube puedes crear una identidad sin problema a través de una serie de muchos videos entonces debes de decidir cuál va a ser tu plataforma principal y esa es una decisión importante porque es a diferencia de mí que yo yo soy como para experimentar de muchas plataformas no es algo que recomiendo necesariamente lo que quieres hacer es revisar cada plataforma que conoces y tomar y fijarte con atención en esa plataforma qué posibilidades de ajustes tiene cómo la puedes adecuar a tu contenido qué tan fácil o difícil es de usarla y quieres tomar esa decisión con mucho cuidado porque es una plataforma que vas a querer usar durante muchísimos años entonces es bien es una decisión bien importante y sobre todo algo que quieres tomar a consideración es que esa plataforma pueda ser encontrada o tu espacio como docente en línea puede ser encontrado a través de una búsqueda en Google por ejemplo si no te pueden encontrar a través de Google pues es como si no existes digamos entonces es bien importante que te puedan encontrar esos alumnos que no saben que eres docente pero que con el tiempo los buscadores te van identificando como tal y entonces te empiezan a descubrir más y más personas y sin duda si en el caso de que elegiste Facebook como tu plataforma principal pues bueno ya casi esta pregunta ya la tienes contestada pero si no si ya has decidido bueno voy a hacer un blog externo en un plato como WordPress o Blogger ok entonces qué rol va a jugar Facebook en ese blog claramente no podemos no podemos hacer un lado Facebook hay demasiadas personas ahí y el docente trabaja con personas entonces hay que ir donde están las personas qué rol va a jugar Facebook en tu página en tu blog en tu wiki en si tienes una identidad en YouTube cómo vas a enlazarlo y qué vas a publicar en YouTube y qué vas a publicar en Facebook no importa qué plataforma elijas si no elegís Facebook como principal pero hace esa pregunta qué voy a publicar en Facebook para enlazar con mi plataforma con mi identidad principal todo eso es parte de la segunda sobre la plataforma ok tercera qué tipo de contenido pretendo publicar en mi espacio voy a publicar actividades prácticas voy a publicar recomendaciones voy a publicar archivos si tengo un blog voy a publicar escritos qué tipo de contenido voy a poner para mis alumnos esto se regresa a mis alumnos si una vez que yo tengo claro quiénes son mis alumnos bueno eso en cierta manera va a afectar el tipo de contenido que yo voy a publicar muy bien cuarta pregunta qué medio de contenido será principal es decir bueno podemos reducirlo más o menos a tres aunque puede haber una combinación pero básicamente qué vas a usar principalmente vas a usar texto vas a usar imágenes o vas a usar video igual de nuevo se puede combinar eso pues igual que tal archivos presentaciones y demás pero en esencia texto, imágenes o video cuál va a ser tu medio de contenido principal de nuevo regresando a quién es tu alumno una vez que porque si tienes niños quizás video o imágenes sea más importante pero si tienes adolescentes o adultos quizás texto puede tener un poco más de importancia texto combinado con imágenes o video quizás entonces tienes que determinar cómo vas a comunicar lo que quieres comunicar y cómo porque eso a su vez alimenta tu identidad en línea y por último quinta qué pretendes lograr con tu identidad en línea hacia dónde vas con esa identidad en línea solamente por presencia solamente porque te gusta trabajar con el contenido y ayudar a las personas estás buscando que a lo mejor a largo o mediano plazo o largo plazo quieres empezar a vender cursos en línea y ahorita estás trabajando en tu identidad para eventualmente llegar a ese punto qué quieres lograr con tu identidad hacia dónde vas por qué lo estás haciendo porque yo te lo estoy recomendando no quiere decir que bueno es porque el dicho Eduardo me dijo a tu vez tú quieres tener tu razón principal porque tú quieres crear tu identidad en línea es una excelente estrategia como profesional que te puede abrir las oportunidades en el internet y en el mundo pero tienes que tener claro es como una misión es te vuelves en cierta medida un negocio y como buen negocio quieres tener una misión y una visión y es contestar estas preguntas que he planteado es algo de eso tener cuál es tu misión con tu identidad qué estás logrando y hacia dónde vas o de dónde quieres llegar y esas son algunas recomendaciones pues de crear una identidad en línea que bueno ya posteriormente ya que tomaste tienes claro todo eso bueno te vas a las plataformas haces tu elección empiezas a construir cargas tus imágenes tu bio tu listado de experiencia de cursos y que has tomado y que has impartido y empiezas a publicar tu contenido y enlazas Facebook y empiezas a claro hay que usar páginas en Facebook y no un perfil página como esta en la que pueden venir las personas y le dan me gusta en lugar de agregar como contacto es diferente y entonces cómo vas a enlazar tu página de Facebook con tu blog con tu wiki con YouTube si lo estás usando y empezar a alimentar el contenido darle movimiento que las personas lo vean que interactúen y empezar a crear tu contenido a mediano a corto mediano y largo plazo y hacia dónde vas qué quieres lograr esa es la temática por el día de hoy me he extensido bastante y bien ya sin más puntos porque bueno ya está suficiente para el día de hoy y así es todo hasta la próxima y así es todo y así es todo